Toca la razón como sol sobre las cosas, la razón decide el ser de las cosas, las que son razonables y las que no son razonables. Y así el sol de la razón empuja, es verdadero lo que es inteligible, y no es verdadero lo que no se puede entender. Aquí el sol se ha posesionado del cielo entero, no quedan estrellas. Es el racionalismo en el cual estamos viviendo todavía, y que ha imperado en otras épocas del mundo. Por otra parte decíamos también que este racionalismo, que lleva al hombre a creer que lo que la razón como sol ilumina es verdadero, y lo que no ilumina no es verdadero, ni existe siquiera, no solamente nos conduce a un racionalismo, a una adoración de la razón, a creer que la razón es la que debe decidir todas las cosas en última instancia, sino que nos lleva en contrapartida a lo que también el hombre entendió y vio, el hombre primitivo. Y es que el sol va muy bien cuando ilumina, pero va muy mal cuando se le mira de frente, porque deslumbra. O sea que el sol sirve para ver y para no ver, y para no ver, de forma que el hombre descubrió rápidamente que cuando la razón ilumina las cosas en exclusiva, y barre del cielo todas las estrellas, la cosa se hace tan razonable, que sólo se considera razonable y verdadero lo razonable. Con lo cual, la razón ha deslumbrado al hombre, porque hay muchas cosas que no son razonables y son verdaderas. El sol le ha cegado. Ya tenemos la primera parte concluida. El sol ilumina, pero ciega. No se le puede hacer el dueño del cielo, ni se le puede mirar de frente. Segundo, vimos que la mitología del sol es una mitología que han empleado prácticamente todas las civilizaciones cuando ponían en marcha un imperio, como estudió Toynbee. De forma que cuando en algún lugar de la tierra, Egipto, por ejemplo, Grecia después, Roma después, está en marcha un imperio, el imperialismo, el sol suele presidir el cielo. De tal manera, por tanto, que los que dirigen el imperio, faraones, por ejemplo, en el caso de Ra o de Amon Ra, en Egipto, o los viegos, o los romanos mismos, se hacen discípulos del sol, o se coronan con el sol, o se llaman sol. Y aquí viene el problema que representa el sol para la iglesia cristiana, puesto que los cristianos en el siglo III y después en el V haciendo culto, aceptaron el sol como símbolo de Dios y de Jesucristo mismo, que es el sol de la justicia. Así, por tanto, tendríamos que en este momento el cristianismo se hizo una religión filosófica, racionalismo, y una religión imperial, imperialismo solar, lo cual sería peligroso. Pero lo dejamos ahí porque no estamos haciendo ahora un examen ni un estudio del cristianismo. Hoy vamos a sacar las consecuencias. Habiendo dicho que la razón de la religión solar es en el hombre la razón, el racionalismo, vamos a ver qué es lo que da de sí. He apuntado tres puntos esenciales, pueden ser cuatro si alguno los quiere subdividir el segundo, o el tercero. Y nos encontraríamos con lo siguiente. Primero, el sol es una religión, cuando es religión, ya lo hemos dicho, puede ser religión filosófica, que conduce al descubrimiento de la inmortalidad. Y ahí nos vimos algo en la última lección. Esto se estudió en Egipto. Una inmortalidad, que en un principio es una inmortalidad de elegidos. El que es inmortal es el faraón. Por tanto, el rey es inmortal. O, poco después, la inmortalidad, el que es inmortal, son la gente selecta, digamos, los héroes. Últimamente, el hombre en general, pero con unas condiciones. Ahora las vamos a ver. Y aquí sí que, para el grupo que somos nosotros, si nos interesa realmente, como hacemos siempre, hay que sacar el partido posible de cualquier situación del hombre que nos ha llegado a nosotros. Y esta del sol, que hay que desmitificar, pues repito, que el sol no es importante en historia de religiones, aunque aparece tantas veces, siempre aparece muy subordinado al hombre. Tanto en la concepción del imperio cuanto en la concepción de la razón del hombre, nos encontramos con una cosa curiosísima. Cuando la inmortalidad que el hombre de alguna forma descubrió apareció para los grandes, los reyes, o para los especiales, la élite, que son los héroes, y después más tarde se llegó a decir que la inmortalidad podía ser conquistada por cualquiera, o sea, se democratizó o popularizó la solaridad, el dato del sol hacia la inmortalidad, y el hombre, cualquier hombre, llegó a ser inmortal, viene enseguida la pregunta, ¿y cómo? Porque que el rey sea inmortal se entiende de por sí, claro, hay que trasladarse a aquellos tiempos, ¿verdad? El rey es siempre un predestinado. Que el rey sea un inmortal es evidente. Que el héroe, que de alguna forma ha hecho una vida especial a nivel de ser dios, también se ve, porque el hombre que muere constantemente sea inmortal. Para aquellos que no sean prácticos en la historia de la inmortalidad, y concretamente del cristianismo, que es la gran religión de la inmortalidad, les quiero decir que ni los judíos sabían nada de la inmortalidad. Los grandes patriarcas, Abraham, Jacob, Isaac, no sabían nada de la inmortalidad. El primer atisbo de inmortalidad que tienen los israelitas como religión de revelación aparece en los libros de los macabeos. Estamos en el año 150 a.C., no antes. Por tanto, en el siglo II a.C., los israelitas tuvieron las primeras noticias bíblicas de la realidad de la salvación universal o de la inmortalidad del hombre. Si esto es así, está claro que los geniales son los griegos, puesto que Platón, como ustedes saben, en el banquete y en la república hablan de la inmortalidad directamente. Y además, Platón no es el primero, puesto que él mismo dice, como ustedes recordarán y debe ser en el timeo, no estoy muy seguro, caiecus atonsofoni, tengo escuchado, tengo oído de los sabios, o sea que antes que él, tengo oído de los sabios que quizá, hay un titubeo, quizá, nosotros al vivir morimos y al morir vivimos. O sea que Platón, que es el formulador sin duda de la inmortalidad de la alma, como saben, en Sócrates hay un inmenso titubeo, más bien, un acercamiento a la no inmortalidad, Platón, estamos en el siglo IV antes de Cristo, y además de la edad por vieja, porque ha oído de algunos sabios que suponen y proponen que el hombre cuando vive está muriendo y cuando muere está viviendo, es la inmortalidad, está claro. El mismo usa, como he dicho aquí alguna vez, la palabra, las dos palabras casi iguales, soma y sema, y está jugando con la palabra. El soma, que es el cuerpo, es el sema, que es la sepultura, del alma que está enjaulada en el cuerpo, y ese alma es el origen, el punto donde nace la inmortalidad. Por tanto, lo que el hombre tiene de mortal es lo que estrangula lo inmortal en el hombre, y por tanto, lo inmortal en el hombre es de tal categoría que tiende a romper, a hacer pedazos lo mortal que es el cuerpo. Esa idea la aprovechará el cristianismo en muchos momentos. Bueno, pues, ya tenemos que los griegos serían los primeros que descubrieron la inmortalidad, y sin duda gracias a la luz del sol que ellos tienen tan brillante, y que los judíos la descubrieron más tarde que los griegos. Tiene importancia porque, contra lo que suele creerse, la humanidad acaba de descubrir la inmortalidad. Nuestros padres, hasta hace dos mil cuatrocientos años, nuestros padres, murieron todos convencidos de que se morían, y de no había más esperanza. Acabamos de saber la inmortalidad, y de una forma definitiva, en religión cristiana, por el cristianismo. Bueno, pues, ¿y cómo se llega a esta inmortalidad? Entonces, esta inmortalidad que, como ven, aparece primero por el rey, después por los selectos, y al final por el hombre, este hombre, puede llegar a la inmortalidad por dos caminos, según la religión del sol. Notamos, noten bien, que posiblemente el sol, que no tiene importancia en las religiones, tiene la importancia de haber conducido al descubrimiento de la inmortalidad. Evidentemente, es de una forma religiosa, no revelada, más bien, naturalista, hasta que después, ciertas religiones lo aceptan como revelado. El hombre solamente puede ser introducido en la inmortalidad por dos razones, por la iniciación y por su obra buena. Pongamos obras buenas y así correremos. Curiosamente, estas cosas todavía nos las creemos. No digo en la inmortalidad, claro que nos las creemos. Estas dos cosas. El hombre no entra de por sí en la inmortalidad, lo cual nos llevaría a una lección espléndida que no podemos dar. El hombre es inmortal de por sí o no lo es. O se hace inmortal. Bueno, pues, el hombre, para la religión del sol que ha llegado hasta nosotros, se hace inmortal. Y se hace inmortal por una iniciación. Iniciación significa una iluminación y luego una estética. Por saberlo, ha de saber que es inmortal y luego ha de esforzarse en lograrlo. Eso. Esto es la iniciación. Y esta iniciación suele tener ritos tremendos. Pensemos en la religión del sol que es la de Mitra que es la que más conocemos y que he citado tantas veces. La religión de las cavernas. Si ustedes van al Museo Vaticano ustedes encontrarán con un Mitra. Mitra es el sol y la introducción en la religión de Mitra, los mitrianos o mitriantes, piensen que el Yogábalo, por ejemplo, introdujo en Roma la religión del sol. Los mitrianos entran en su religión gracias a una iniciación que se llama el Taurobolio. Matan el toro. Han de matar un toro. ¿Por qué? Porque matando el toro, primero, esto supone una lucha, claro, el matar el toro ya no es lucha. Para aquellos que sean defensores del toreo, pues ya ven ustedes que aquí tiene importancia. Cuando nos dicen que somos bárbaros los españoles, a lo mejor somos hijos de Mitra o hijos del sol, como decía Camus, y los hijos del sol son muy especiales, son siempre crueles, siempre. Los hijos, el sol es cruel, cruel, si ciegas y la miras de frente. Son siempre crueles, pero son siempre lúdicos, juegan siempre. Y como el jugar es un destino de lo humano, a lo mejor estamos cerca de la divinidad. Mitra es el gran dios del sol que nace en Oriente, es una religión oriental pero que se importaba rápidamente a Grecia y a Roma. Y a Roma llega, curiosamente, en los tiempos del imperio. Lo vemos otra vez el imperio con el sol. Antes no, la república no conoce la religión del sol, la república romana. Son los emperadores concretamente poco después de Jesucristo que van introduciendo cuando el imperio está en marcha la religión del sol. Y para iniciarse en esta religión hay que matar un toro. Pero claro, es la lucha del hombre con el toro y el toro de Mitra del Vaticano es justamente la lucha de un hombre semidios con un toro. Si el hombre vence al toro, ya está iniciado, ya es inmortal, claro, es un herón. Claro, esto se hace religión y entonces en vez de someter al hombre a luchar con un toro, lo que se hace es que todos los que se van a iniciar, que podemos ser 25, se inmola un toro ante nosotros, nosotros tan panchos, lo matan, lo sacrifican, pero nos rocían con la sangre del toro, la cual nos inicia. Por lo tanto, hemos reducido el gesto o la gesta heroica que es dominar un toro al hecho de que se mate un toro por todos nosotros y entonces devenimos todos héroes y ya hemos entrado en la religión. Eso por un lado. Por lo tanto, hay que iniciarse. El hombre sin iniciación no es inmortal. Ven como todavía en nuestros tiempos titudea el hombre sobre la inmortalidad, el hombre que no es iniciado, digamos, lavado con la sangre del toro, el taurobolio, Juliano el apóstata, se hizo iniciar para entrar en la eternidad, si no, no es inmortal. O, curiosamente, esto ya es cristiano, los que no son iniciados, pues, si van por la vida siendo héroes, que es un heroísmo, haciendo cosas buenas, entonces también logran la inmortalidad. Y digo que esto es muy cristiano porque, me figuro que había mucha gente cristiana que cree que si no obra bien no es inmortal, ¿verdad? o si es inmortal lo es en la mortalidad del infierno, que es una forma de no ser mortal, de no ser inmortal. No tengo miedo de las buenas obras. Es cuestión de religiosidad y de religiosidad solar, de religiosidad de luz y de razón. Y la razón te lo dice bien claro, hay gente elegida, los dioses los quieren, los llevan, los arrebatan y se lo llevan así. Por ejemplo, bueno, es que ahora hay infinidad de casos que ustedes sacaran el famoso carro de Elías o por ejemplo Enoch que fue arrebatado en un carro de fuego, es el carro del sol. El sol es un carro siempre, luego diré dos palabras. El sol siempre se representa en la mitología solar con un carro tirado por unos generalmente caballos y de dos o tres o cuatro ruedas y es una viga o cuadriga también. Y el sol es un gran arco, es una rueda, es importante, flameante, bueno, pues este carro de fuego es el carro de los dioses que es capaz de arrebatar a los inmortales. Justamente Enoch que fue arrebatado en un carro de fuego no ha muerto, todavía está vivo de noche. Y Elías tampoco ha muerto y lo creen entre los judíos que Elías no ha muerto y volverá al final de los tiempos porque ha arrebatado también en fuego como lo vio Eliseo. Hoy en día Benítez nos está diciendo que estos son carros de otra categoría, son ovnis que vinieron a recoger a los humanos y el que logra meterse en un ovni como rompe las coordenadas de espacio y tiempo sobrepasa el tiempo y el espacio y se hace inmortal lo cual no está muy lejos de poder ser verdad pero esto no nos interesa. así que el hombre de por sí no es inmortal tan poco adquirido está el concepto para el hombre y tan viva es la experiencia de la muerte que el hombre tiene que no es capaz de aceptarse más. Yo soy inmortal. ¿Qué va? Entonces si no lo soy me puedo hacer inmortal. Eso sí, te puedes hacer inmortal. Primero haciendo un acto heroico como Hércules. A ver si le puedes a un toro. A ver si puedes. Si puedes eres inmortal. Todos los toreros son inmortales. Pregúntenselo, verán. Y segundo, reduce la cosa. De verdad hay que buscar aquí la raíz del toreo. Esto está claro. Bueno, quizá más bajo hay que ir por Creta a los toros de Creta. Pero estamos en lo mismo. Es religión solar. Se puede esto reducir todavía. De forma que aquellos que quieran ser inmortales no hace falta que combatan con un toro basta que sean iniciados. ¿Y qué se dice? Pues acercarse al degüello de un toro a la muerte de un toro y rociarlos con la sangre la cual sangre les hace inmortales porque al recibir la sangre se supone que es la sangre que te salpica del toro que tú has matado. Y si eso no fuera posible el hombre a lo largo de la vida de alguna forma puede hacerse inmortal y es haciendo obras bien hechas portándose bien. Y repito que aquí está detrás lo que sospecho muchos cristianos no han superado todavía consecuencia. Entonces el hombre que ni se inicia ni hace obras buenas no es inmortal. Y hay que tener cuidado esto es una religión solar que la acepte el que quiera. Está claro que aquí está un mundo que como digo imperaba en el imperio romano y es que la sangre es siempre iniciática y es tan verdadero que los cristianos jamás bautizaron a los mártires y dijeron que los que no se bautizan con agua si se bautizan con sangre se salvan igual. ¿Los ven? El bautismo de sangre la sangre libera siempre de los pecados y si no puedes hacer ni bautismo de sangre ni de agua pues un bautismo de deseo las buenas obras también te pueden salvar. Y aquí como el cristianismo está en un ambiente de religión solar y porque el sol de justicia es Cristo nuestro Dios según dice el rito el de diario de la iglesia. Dejemos esto como primer punto es importante el hombre ha llegado a una gran meta gracias a la luz del sol la inmortalidad que primero se insinúa por los grandes y al final se democratiza y se dice no, no se puede salvar se puede entrar en la vida de los dioses cualquiera pero con condiciones no por naturaleza ¿ven? luego me digo que sería otro curso a ver si el hombre es por naturaleza inmortal por naturaleza no según el sol el hombre entra en la inmortalidad por el bautismo por una iniciación que es un bautismo de sangre por la lucha con el toro los secuaces de mitra o por una vida llevada según las leyes de la religión que sea por las buenas obras segundo punto en Roma en Roma justamente este sol se hace gnosis esto sí que es importante importante porque nos vuelve a llevar no estoy para escribir no nos vuelve a llevar al tema de la razón gnosis pero es importante el sol hace entender que todos aquellos que de alguna forma alcanzan el conocimiento gnosco en griego conocer el conocimiento de alguna forma son iluminados por Dios esto es importante la gnosis bueno ustedes saben que hoy corren por el mundo por nuestro mundo gnósticos de la gnosis es una secta muy cruel por cierto ya está en España claro ahora tácito aquí diría diría cosas muy serias como dice cuando habla de Tiberio refiriéndose a Roma quo quo en Roma acuden quo pudenda undicue confluent celebranturque en este país nuestro todas las cosas bochornosas se honran y tienen altar pues uno tiene que esto se repita si si estas setas de gnósticos que corren por el mundo son cruelísimos cruelísimos y son justamente los hijos del sol a la manera que lo fueron los romanos pero como estos eran más civilizados no se pasaban tanto pero noten bien como hemos hablado de la razón ahora vamos a ver el aspecto negro de la razón ya para los griegos pero sobre todo para los romanos a finales del siglo primero y sobre todo en el segundo y tercero entraron unos bueno digamos unas bandas pero de gente seria ¿no? que se dedicaban al conocimiento y decían ellos que conocían el secreto de las cosas eran iluminados ¿viste la palabra? el sol otra vez la luz iluminar son iluminados como el iluminismo del siglo XVIII que tiene mucho de gnóstico también conocen gnóstico en griego conocen pero esta iluminación les lleva según ellos no solamente a conocer las cosas sino a conocer el secreto de las cosas son unos iniciados y entran a la agnosis por iniciación y esta iniciación además ahí viene el tema además de ser una hoy se diría un control mental ¿vale? mira que bien ¿eh? una agnosis un control mental de forma que se domine la mente y se saque de ella con la luz toda clase de conocimiento se la aplica todo conocimiento un control mental segundo punto este control mental es del niño de la mente y esta capacidad de la mente de penetrar como un láser hasta la profundidad de las cosas y tocarlas en su cogollo esto se logra solamente con un esfuerzo vital total por eso hay que ser crueles hay que ser crueles estos hombres eran pandas terribles digo que las nuestras son peores pero lo eran terribles en el sentido de que eran capaces de ayunar semanas para obtener la iluminación el ayuno de disciplinarse a sangre hacer brotar sangre a puerta de golpes de sus cuerpos para dominar el cuerpo de guardar castidad toda la vida para que el sexo no les distrajera del tema es un tema muy pitagórico este etcétera etcétera de ser adustos ascéticos consigo mismos porque el conocimiento del hombre que no sabe embridar su cuerpo no es un conocimiento objetivo no hay gnosis por eso es aquí la expresión hay mucha gente que conoce muchas cosas pero no conoce la razón del conocer la razón del conocer la conoce solamente aquel que al conocer se domina a sí mismo o sea que los que conocen sin dominarse conocen algo pero la esencia no los que tienen entrada hasta el cogollo de las cosas y saben quién es Dios y para qué quién es el hombre y para qué quién es la vida y para qué estos lo logran pero siempre con un dominio total de sí mismo con una férrea disciplina del pensamiento esto es en cierta forma es verdad esto es pitagórico yórpico a la vez pero tiene importancia hay gente que se ve que así de golpe con todos los prejuicios y todas las segundas intenciones puedes abocarte a conocer esto no es verdad una persona que va con segundas intenciones que pretende interpretar el mundo desde un punto de vista dado desde la filosofía aristotélica o de la platónica o desde una política de izquierdas o de derechas este va dado este no no acierta nada hay que tener el conocimiento totalmente desprendido y esto se logra con la agnosis pues fíjense como tenemos aquí el sol el sol es como la razón que alumbra pero para alumbrar hay que arder y hay que quemar todo aquello que en el hombre no es digno y ellos saben cuáles son las cosas que no son dignas y para quemar lo que en el hombre es indigno está justamente la severidad de la agnosis es otro logro de las religiones solares primero que la razón tiene importancia ya lo habíamos dicho y segundo que la importancia de la razón de alguna forma está controlada por otro control que es el control del hombre que se controla a sí mismo ese sí que puede pensar bien y llegar hasta el fondo del pensamiento tenemos pues el segundo punto luego lo recogeremos todavía para el final y tercer punto es un tema funerario el sol es psicopompo si aquí ponemos así tenemos los puntos numerados dos y tres el sol es funerario esto no lo no lo creería nadie lo dijimos también en el otro día y para los que conocen Egipto saben que esto es así el sol es funerario es enterrador de muertos o si se quiere más bien acompañador de los muertos a través de las sombras del ocaso de la vida de la muerte a través de estas sombras hasta la salida nueva del sol pues el sol nace cada día claro esto lo hace lo inventa el hombre observando el caminar del sol que se sumerge en las montañas o en el mar cada tarde pero al final vuelve a nacer bueno justamente este es el lado oscuro del sol el sol cuando se va por culpa del sol deja la tierra oscura notemos que el lugar donde van los muertos es el Hades bueno pues que el Hades de que hablan los griegos posiblemente no es más que esta idea o sea que significa it es el verbo ver bueno el participio del verbo ahorao y aquí viene pues la idea la imagen el ídolo lo que se ve y a es privativo lo invisible curiosamente esta es la religión del sol el Hades es lo invisible la cara negra del sol esta es la muerte del hombre entonces el sol que es el que lleva al descubrimiento de la inmortalidad es en el tercer punto el que conduce al hombre por los caminos oscuros de la muerte hasta la inmortalidad hasta el renacimiento en la otra parte por el oscuro Hades no se llamamos el infierno del Hades por el oscuro Hades a través de los recovecos o de los senderos perdidos del infierno el sol en su oscuridad en su ocaso se lleva de la mano por el Hades hasta la resurrección o hasta la salida ya dije el otro día que es curioso que el cristianismo que hizo de Jesucristo el sol de justicia nos dice que cuando Cristo muere bajó al Hades esto está en el credo esto está en el credo de los cristianos murió fue sepultado bajó a los infiernos esto es el sol esta bajada a los infiernos es el Hades o sea que le pusieron al Cristo sol la religión solar Cristo baja a los infiernos y justamente en los infiernos ¿qué hizo? pues soltó las amarras de nuestros padres encadenados y los llevó a la gloria los infiernos inmortales Jesucristo es el sol que también en el ocaso de la vida de cada uno se mete hasta los hondones de las tinieblas inaccesibles el Hades el infierno y por el Hades te da la mano y te lleva hasta la inmortalidad por eso el sol es psicopompo dicho en Dios entonces significa acompañador de las almas acompaña a las almas que una vez separadas del cuerpo no saben manejarse van tontas como sombras y entonces el sol a través de las tinieblas de la muerte las insondables tinieblas les lleva hasta la inmortalidad dicho esto por esto he dicho que después se podría poner un 4 pero en el 4 pondrán ustedes si lo quieren poner todo lo que voy a decir ahora saco las consecuencias para no perderme porque son muchas síntesis de lo que hemos dicho del sol sol lleva al hombre a la racionalización de las cosas y a la inmortalidad esta inmortalidad se hace asequible a todo el mundo gracias a una lucha iniciación o bautismo o gracias a las buenas obras segundo lleva al hombre a un encumbramiento de la razón de la agnosis pero de una razón ya controlada por el hombre de forma que el hombre que no controla su razón ni su ser no llega a conocer las cosas y tercero el ocaso cotidiano del sol en el ocaso en el atardecer lleva al hombre a la conclusión de que el sol que durante el día nos ha alumbrado la vida en la noche alumbra la muerte de los muertos o sea que el sol se está portando bien de verdad de día conduce a los vivos y de noche conduce a los muertos porque por la noche se va a la región de los muertos al Hades y les abre los caminos igual que a nosotros nos los abre por esto nosotros dormimos de día cuando no hay sol y viven de noche los muertos no se aparecen de noche los muertos pues las completas de los monjes medievales lo sabían ladrones muertos y demonios van sueltos en completas que es desde las nueve de la noche durante la noche o no es así es que es toda una mitología que aflora ahora de golpe pero ya como estamos en nuestro tiempo esto es recentísimo lo llevamos muy cerca aunque no muy entrañado justamente porque no es viejo así pues esta idea del sol es magnífica y ahora verán las consecuencias que salen de aquí el sol que de día está sobre la tierra y alumbra la vida de los vivos los vivos viven de día y de noche el sol alumbra la vida de los muertos por tanto los vivos mueren de día no es así dormimos y en cambio los muertos viven de noche los muertos invertidos por eso corren y van sueltos de noche porque el sol les ilumina les alumbra el camino durante la noche la noche de la muerte donde el sol en el Hades busca caminos para los que están en la los que quieren la inmortalidad símbolos de Mitra hemos puesto aquí como ya último sol solar de la religión solar tenemos primero la rueda o carro del sol de aquí no es el carro del sol que hemos visto tantas veces figurado unos caballos que tiran del sol y que lo llevan por la vida y al final lo llevan al abismo de noche estas ruedas del sol tienen la inmensa ventaja de que son fecundas fecundas claro el sol fecundiza evidentemente es una de las cosas que ya vimos el sol es fecundador bueno pues el carro del sol donde toca fecunda y lo mismo pasa con la sangre del toro el toro de Mitra es el sol evidentemente con la sangre del toro fecunda entonces tú estabas con pecado infecundo si vas a un taurodolio te lavan el pecado y empiezas a hacer tierra fecunda las ruedas del sol fecundizan después les pondré al final lo que yo les dije el año pasado de las rotas famosas pues que además el sol que fecundiza cuando pasa como funerario cuando pasa por la muerte por las zonas de la muerte hace resucitar a los vivos y los lleva a la inmortalidad el sol y los lleva a la inmortalidad